...hablar hoy de México y el narcotráfico, algo que ha venido creciendo, esta guerra, ¿no? El narcotráfico que ha venido creciendo de una manera prácticamente impensada e increíble en los últimos tiempos. Y un desarrollo que tiene una vinculación directa con una guerra que en realidad se realiza prácticamente contra la humanidad, ¿no? Porque es una sucesión de hechos que indiscutiblemente nos llevan a la discusión de un modelo económico, ¿no? Estamos hablando de una guerra del narcotráfico, ¿el problema son las drogas o son los tratados de libre comercio? Que en este caso han mostrado en México su cara más violenta o su cara real, ¿no? Siempre se habla de que, tanto como en Colombia, que a veces hablamos bastante de Colombia, está la cara más desnuda de lo que son las transnacionales, digamos, cuando ya no hay ningún impedimento y el Estado es el que aúpa esa violencia, permitiendo obviamente el desarrollo de los paramilitares o llevando adelante una guerra sucia. En el caso de México entendemos tal vez la cara más violenta y la menos publicitada de lo que son los tratados de libre comercio, ¿no? ¿Cómo puede ser que este país, que llegó a ser pionero también en la nacionalización de recursos, no hay que olvidarse que tuvieron un presidente como Lázaro Cárdenas, que nacionalizó el petróleo, Pemex, una empresa a la usanza de nuestra ex-YPF, vinculada directamente a lo que son las explotaciones de los recursos naturales al servicio, al desarrollo de los pueblos. Hoy es un país que vive prácticamente de la remesa. El mayor ingreso que tiene México es la remesa. La remesa es lo que lleva la familia trabajadora que va hacia el centro, a la periferia del imperio y va hacia el centro para trabajar y mandar plata porque en su país no hay más trabajo. No porque se viva mejor en Estados Unidos, sino porque todas las empresas, por los tratados de libre comercio, se trasladan de los países originales. Entonces, esas masas inmensas de campesinos que se quedan sin trabajo tienen que ir al lugar donde hay trabajo. Entonces, esa masa de dinero que es impresionante es la principal entrada que tiene hoy México. Es imposible que un país sobrevive con eso. Un país que fue puesto de rodillas por los tratados de libre comercio, un país que vos imaginate que el día de mañana vos le tengas que comprar el asado a, no sé, suponente, a Holanda. No se transforma como productor y hace un tratado de libre comercio. Bueno, en México pasa eso. La tortilla de maíz ya no es más la tortilla de maíz de México. Está importada desde Estados Unidos. Para que veas el nivel de violencia hasta cultural que empieza a arraigarse en un país que en 1 de enero del año 94 firma el tratado de libre comercio, que es el año en que aparecen los zapatistas. Cuando aparecen los zapatistas no es que aparecen por arte de magia, es porque entra en vigencia a las 0 horas del 1 de enero el tratado de libre comercio. ¿Quiénes son los más golpeados? Los campesinos. Por eso en estas zonas se desata esta rebelión que hoy sigue adelante con lo que se conoce en las comunidades originarias de los zapatistas. Pero en el caso de la violencia originada por el narcotráfico, antes las drogas iban, por ejemplo, lo que eran los campos de la Macarena en Colombia, donde salen las primeras plantaciones de marihuana, digamos, de gran tamaño de exportación, por avión o por otro tipo de... de cómo llevarlo adelante. Sería camiones, ¿no? El famoso tráfico hormiga. Eso sí va por tierra, pero los grandes descargamentos van por avión. Claro, Pablo, porque... A ver, precisamente... Te cierro con este detalle. Suárez Mason, el que realiza la guerra sucia en Argentina, es el que después involucra a los aviones de aerolíneas argentinas en el contrabando desde Centroamérica hacia Estados Unidos, precisamente porque eran las vías de desarrollo que tenían en ese momento el narcotráfico. Te quería cerrar con eso porque me parecía un detalle para que vean cómo cambia a cuando el Tratado de Libre Comercio ya te habilita que lo pueda llevar vía terrestre. Y ahí es donde caemos en que aparecen los varones de la droga en México. Porque, en realidad, digamos, la interrupción tenía que ver más que nada con este planteo. Pero, digamos, cuando se habla de narcotráfico, se habla de cuestiones políticas como estamos haciendo referencia ahora, ¿no? De la cuestión de los tratados, de diferentes políticas que pueden implementar países independientemente o agrupados en un conjunto como para implementar políticas en conjunto para detener de alguna manera esto. Por un lado se plantea de esa manera y por el otro lado también se plantea la del consumidor. Pero en el medio de todo eso, digamos, hay un montón de agentes y de cosas que juegan que, sin dudas, el perjudicado quizás es el pueblo. En este caso estamos hablando de México. ¿Cómo es ese camino que se da quizás entre el narcotráfico, dicho como algo que quizás uno lo ve como lejano, y entre esa persona que quizás tiene la adicción y demás, ¿no? Todo el tejido político y económico que hay en el medio de todo eso. La respuesta es muy sencilla porque hoy, si nos tomamos el trabajo en TBC de encarar este tema, es porque es un tema político y que pasa por una visión que indiscutiblemente en un medio corporativo la van a negativizar. El problema no es la droga, el problema es el Tratado de Libre Comercio. Es el Tratado de Libre Comercio el que lleva adelante, entre otras cosas, el desastre de que al vos ya tener que emplear los medios terrestres de los mexicanos, los mexicanos en un momento dicen, ¿yo por qué voy a tener que trabajar para el colombiano? Si puedo, soy yo el dueño de la frontera. Yo me asocio, yo lo llevo, yo lo trafico, yo lo vendo. Y ahí surgen los carteles de México. El cartel de Sinaloa surge así. El cartel de Juárez surge así. Cuando uno habla del tema del consumidor, el 80% de la droga que hay en el mundo se consume en un solo país. No es que es un problema que nos atañe a todo el tercer mundo, o que la India, o que el 80%. Se hace la conferencia en Centroamérica, porque obviamente uno dice el pueblo mexicano, pero está afectando a todo Centroamérica, porque este fenómeno de las maras, o como le llaman ellos el crimen organizado, es un fenómeno que viene directamente vinculado también a los tratados de libre comercio por el tema de la importación de armas. El 90% de las armas incautadas son armas que pertenecen a Estados Unidos. O sea, salen de Estados Unidos, se compran, los tratados de libre comercio te facilitan que vos tengas acceso a un montón de tecnología que ellos necesitan que vos tengas, obviamente, pero en el cual también te obligan a comprarla. Cuando yo te hablaba del ejemplo de la tortilla de maíz, es porque en realidad te obliga, el pez grande se come al pez chico, te obligan a comprar lo que ellos necesitan venderte. O sea, vos producías maíz, no lo vas a producir más, porque soy yo el que lo produce. Bueno, vos producías tus armas, no las vas a producir más, soy yo el que las produce. Entonces, cuando uno va al epicentro, indiscutiblemente se trata de que las políticas de contención dentro de Estados Unidos no existen. Entonces, tienen el nivel más alto de consumo. El país que más consume, un país más glotón, tanto en petróleo, pero también en drogas. Entonces, ¿a quiénes se van a llevar puestos? A los países pequeños que firman los tratados de libre comercio. En el medio está lo que a nosotros nos interesa. El costo humano, las miles de víctimas, la guerra contra los pueblos originarios, la guerra contra la clase trabajadora, porque esto no se lleva adelante si no hay un plan económico neoliberal salvaje de privatización como el que está en marcha en México. La guerra que tiene que ver también por el control de los recursos naturales. Se implementan esto que tiene que ver, por ejemplo, el plan Mérida, o lo que antes se llamaba en la primera década del 2000, era el plan Puebla-Panamá, que es el plan contra los zapatistas, porque, claro, lleno de población muy humilde, que incluso desprecian de ser mexicanos, porque como tienen el dialecto chotchil, no los consideran mexicanos. El mexicano chilango, el de Amores Perro, no es el mismo mexicano del sur de México, que es un mexicano muy vinculado a Centroamérica. Y dicen, bueno, no son mexicanos, porque hablan chotchil, son mexicanos precisamente. Pero están parados sobre uno de los lugares con la mayor cantidad de biodiversidad del planeta. Entonces, las multinacionales urgentemente a sacar estas comunidades que no respetan la ley del Estado. Lo mismo que está pasando con la guerra en Colombia. ¿Por qué hablamos tanto de Colombia? Porque son los dos países, México y Colombia, invitados especialmente a la primera conferencia de seguridad contra el crimen organizado que se hizo la semana pasada en Centroamérica. ¿Estados Unidos participó? Estados Unidos participó, pero la doctora Clinton llegó una hora y media tarde, como para tener idea de la importancia que le van a dar. Se sentó con su mejor cara de póker, escuchó y dijo, bueno, vamos a dar más dinero y la solución es la militarización. Cuando todo, cualquiera de las lecturas sabe que a mayor nivel de militarización no hay mejores resultados. Digamos, si yo militarizo las favelas no es que se va a combatir el crimen organizado. Una lectura desde el pueblo de trabajadores, entonces formás parte del negocio. La militarización es parte del negocio porque en realidad no se está atacando el factor económico que es el que posibilita esto. Si yo denuncio la red de narcotráfico o denuncio la guerra contra el narcotráfico es porque es parte de la carnicería humana que también está llevando adelante un tratado libre de comercio que es nefasto, porque al llevar la droga, ya no la tengo que llevar más por avión, como te había explicado antes, la puedo trasladar, el que me alquila los camiones después me termina diciendo ¿y yo por qué tengo que esperar un sueldo tuyo si yo puedo negociar directamente con el que la produce? Que así surge precisamente la cuestión de los carteles que no operan más en México. Eso es importante siempre dejarlo en claro. Los carteles de México operan en Estados Unidos. El cartel de Sinaloa trabaja en Nueva York. El cartel de Juárez trabaja directamente sobre Los Ángeles. Entonces no es que es una especie de economía marginal, que uno se imagina al mexicano con las botas charrúas, el bigote, hablar... Eso es un cuento vinculado a la mercadotecnia y a Hollywood. En realidad los carteles trabajan dentro de Estados Unidos porque es el país que consume el 80% de lo que ellos pueden vender. Pablo, y de una manera muy breve porque queríamos también tocar otro tema antes de despedirnos porque sabemos que tenemos algo para compartir precisamente con toda la gente. Siempre hablamos en las columnas semana a semana lamentablemente de víctimas. De víctimas. Cuando salen de estas cosas que representan muertes y representan quizás cosas tremendas. Pero también algo que siempre recuerdo en lo que haces hincapié tiene que ver con, de alguna manera, ponerles un rostro, con identificar, con no decir solamente el saldo de 50 muertos, 1.000 muertos, 10.000 muertos. ¿Quiénes son las víctimas en este caso de toda esta situación que se está atravesando no solamente en México, en este caso estamos puntualizando hoy directamente? Nombrabas pueblos originarios. Las mujeres. Las mujeres. Bueno, ¿quiénes son directamente? Y siempre conmigo.